Todos vosotros hacéis honor a vuestro país y a vuestros antepasados, algunos y tal yo mismo. No vivamos para ver el sol ponerse hoy tras esas montañas, pero quiero deciros lo que todo guerrero ha sabido desde el principio de los tiempos. Venced vuestro miedo por la libertad y por la gloria. No me voy a dormir porque este colega de aquí, como pierda o se muera o algo así, perdemos el chance que tenemos de ventaja de que no me ataque. Entonces no hay que dormirse en los laureles, hay que reconquistar y ganar territorio. Seguimos, vamos a pasar un poco de tiempo, hay que reponer tropas y luego vemos el siguiente objetivo. Ahora mismo nuestro objetivo es, ya os digo, estamos encabezonados en conquistar territorio, que es lo más importante para nosotros. Ganar territorio, ganar dinero y ganar tropas. Cuanto más territorio tengan más dinero, más tropas ganas. Para hacernos fuertes, para que no nos ataquen tan fácil, ¿vale? Luego ya cuando tengamos esto y pasen los 7 años, y han pasado 2, ¿vale? Ya nos quedan solo 5, 5 años para casarnos con nuestra esposa. Y empezamos a tener hijo y descendencia. Pero primero hay que pasar ese tiempo. Pasamos tiempo. Es verdad, hay que mirar a los prisioneros, que no se me olviden, tío. Porque me pueden dar dinero. Tenemos 3 prisioneros. Mira, este me da 2 céntimos. Algo es algo, ¿no? Este que me da, no me da ni las gracias. Este no me da nada. Entonces tú muerto en la hoguera y tú muerto en la hoguera. Dos muertos en la hoguera y 2 céntimos, que están bien. Ok, ¿cómo vamos en esto? Tres años y este quedan 8 años. Ok, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vale, médico. Esta tipa es más herrera que médica. Esto no me interesa. El negroncho este tampoco. Y esta tía tampoco, ¿no? No. Esta puede valer. Porque es sabia y tal, ¿no? Tiene mucho aprendizaje. Pero prefiero esperarme. Prefiero esperarme a ver si buscamos un... Un médico bueno. La verdad. Sí, los médicos no me salen. No me salen módicos buenos, la verdad. Vale. Don. Primer don. Desbloqueado. Velocidad de asalto. Me da igual un poco eso, la verdad. Eficacia de los caballeros. Venga, vamos a tirar por aquí. Y la corte, vale. La corte la tenemos limpia, vale. No, avanzamos. No hay mucho más que hacer. Vale. Ahora sí. Ya hemos repuesto el ejército. Hay que pensar en la siguiente guerra. Vale. Aquí me dice la guerra así más clara que podamos hacer. La más barata es contra los 1500 hombres de Ceuta. Vamos a declarar la guerra Ceuta. Este tío tiene camellos. Es que los camellos me asustan. Sí tiene camellos, eh. Tiene camellos, eh. Tiene mucha leva. Pero tiene también mucho camello, tío. Me asustan los camellos. Creo que no podemos ganar eso, eh. Los camellos me asustan. No voy a hacer esa guerra. Hay una opción que es contratar mercenarios, ¿vale? Entonces nos iremos con 2000 o por ahí tropas. Y lo mismo con la ventaja numérica. Sí que podemos ganar. Porque él tiene leva. Él tiene muy mal el ejército realmente. Tiene mucha leva. Tiene la mitad del ejército de leva. Que es horriblemente malo. Pero los camellos es lo que me da miedo. Entonces si entro ahí con mucho ejército. Pues podría llevarlo. Pero también tenemos la opción. De gastarme ese dinero. En vez de en soldadesca. De mercenario. En aumentarme. O sea, mejorarme mi ejército, ¿no? Uff. A ver. A ver Granada. Uff. Uff. Granada, eh. Tiene un aliado. Si no llega a tener aliado. Tía, 10.000 hombres de aliado. Uff. Este que no es. Tiene aliado al... Al Ibrijanín. Uff. Granada. Como si le vaya la cabeza y me ataque Granada. Eso no lo había pensado. Ceuto está muy cerca de este hombre. No me gusta, eh. Vale. Ceuto no lo quitamos de la cabeza. Es muy complicado. Este... Va. Muy complicado también. Este es muy chungo también. Córdoba. Es muy difícil. Mira. Aquí tenemos el primer rey. Vale. Voy a pasar tiempo. No veo claro una guerra. No veo clara la guerra. Vamos a pasar un poco de tiempo. La parte buena. Que vamos creciendo en control. Aquí. Y esto me va a dar más dinero. Y me va a dar más ejército. ¿Vale? Y tengo que estar pendiente en este hombre. Cuando se muere este hombre. Se cambia por totalmente la partida, eh. Cuando muere este hombre. Vale. Aquí ha pasado algo. No sé lo que... Aquí ha cambiado algo. Vale. De momento nada. Ah, si se muere el viejo este. Sería muy bueno que se muriera el viejo este. Ya tiene 67 años. Esto ya le queda un poco de edad. Pero en cuanto se muera. Toda esta parte de aquí. Se va a dividir entre uno, dos, tres partes. Dos partes. Porque tiene dos hijos. Entonces sí que ahí. Si se divide en dos. Sí que le puedo meter mano, ¿no? Uno y uno. Vale. El desafío. Menudo casco me lleva el colega, eh. Menudo cascazo. Me mido con uno de mis soldados. Y el sudor recorde mi frente. Cuando siento la estrella sensación de que me están observando. Miro hacia atrás y veo a mi caballero Rodrigo. Observándome mientras blande despreocupadamente su lanza de un lado a otro. Mi duque. Las palabras de Rodrigo cruzan el patio. No prefiero medir vuestras habilidades contra mí. Hostia, 23, eh. Yo tengo 26. Si gano, que tengo un 57% de... De posibilidades. Me da 100% de experiencia y duelo de práctica. Me da uno de destreza. Si pierdo, me gano el herido. Y gasto 150 de piedad. Mejor no. Pierdo, eh... Pierde respeto y pierdo prestigio. Me la juego, ¿no? Es un dado, básicamente, al 50%. Matamoros nunca se resiste a una pelea, ¿no? Hace suerte y ganamos. Humillación es sangrentada. El señor nada resuena patios. Todas las miradas caen sobre mi rival y sobre mí. Todos quieren ver al duque luchando contra su caballero. Con un truco sucio Rodrigo consigue ventaja pronto. No hay tiempo para protestar ni quiero parecer quejica. Pero no puedo dejarlo pasar y la frutación me desconcierta. Lanzo una estoqueda desacertada y me derriba. ¡He perdido! ¡He perdido la batalla! Muy mal, eh. Muy mal empezamos. Y sin médico, ¿sabes? Esto se me puede infectar, eh. Hay que buscar médico ya. Se me puede infectar la herida, eh. Y tú ya no tengo hijo. Hay que buscar médico, eh. Es que no son médicos esta gente, tío. Vaya mierda de médico. Vaya mierda de médico. Nada. No, no hay médico. Sudados, cansados y necesitados de comida. Llega a su fin un largo día de entrenamiento de las tropas. Cuando buscamos un lugar para acampar. Vemos a lo lejos un castillo viejo y abandonado. Guiñando un ojo, proclamo. Ahí acampanemos esta noche. Esto está ya poniendo. Y cuando más nos acercamos, más siniestros se ven viendo las ruinas. Al poco tiempo, los soldados están susurrando sobre fantasmas. Aventaremos dentro. Seguro que podemos encontrar un tesoro. Bueno, vamos a seguir con el evento. A ver si encontramos un tesoro. Oscuridad húmeda y desolación reina en el interior del castillo. Todo rastro de vida ha desaparecido. Hemos encontrado un castillo. Miro unas escaleras en descomposición que suben y veo que podrían ser restos de ricos tapices y viejas pinturas. Por la escalinata en espiral que desciende hasta el sótano del castillo solo se ve oscuridad. Metemos dentro y damos chance de ganar 75 o 20 monedas. O recibir el rango de valiente. Valiente me da marcialidad, destreza y opinión de vasallo. Y me reduce la probabilidad de morir en batalla. Me gusta lo del valiente. Y aparte tenemos más posibilidad de ser valiente que ganar dinero. Vamos a usar valiente, ¿no? Vamos a intentar ganar valiente. A ver si tenemos suerte. Ha recibido el rango de valiente. Perfecto. 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 Vale. Ahora sí. Hay que buscar una guerra ya. Hay que buscar una guerra pero ya. Vale. Tenemos 1500 tropas. Aquí ha pasado algo. Sigue este viejo. Aquí mira. Aquí han cambiado, ¿eh? Aquí han cambiado. Aliado con... Hostia. Tenemos posibilidad de aquí de meter mano, ¿eh? Pero hay un problema muy grande. Y se llama que este tiene 2000 tropas. No sé si voy a poder con esto, tío. ¿Lo veis factible? Es que podemos conquistar Granada, ¿eh? Pero es que, a ver, si ataco aquí... Por ejemplo, si ataco a este... A ver, puedo ganar Granada simple. Pero está liado con este. Es decir, mínimo son 2600 tropas. Él tiene dinero. O sea, tiene mercenario. Creo que no me va a dar para ganar, ¿eh? No me da, tío. A ver qué ejército tiene. Vamos a verlo. Tiene mucha leva. Eso sí. Tiene mucha leva. Pero tiene camellos, tío. Nah, nah, nah. Tiene camellos. Lo siento, pero tiene camellos. Lo siento. ¿Qué causas belli contra Granada? Todas las causas belli seguramente de esta partida, casi todas, va a ser causas belli de Guerra Santa. Es decir, todo lo que sea diferente religión a nosotros, tiene la posibilidad de declarar la Guerra Santa. Y como todo, básicamente, todo lo que nos rodea es muro, musulmán, pues hay que declarar la guerra con causa belli de Guerra Santa. Hostia, ¿se ha liado con este? Hay un traidor en el catalán, tío. Ah, no, tregua. Tregua con el catalán. Vale, vale, vale. Se ve que el catalán le ha atacado. Vale, esto es muy bueno. Este es albino, ¿no? Vale. Esto es muy bueno porque estos están ya muy viejos, tío. La gente está ya muy vieja. Y en cuanto se mueran, se va a dividir mucho el reino. Y eso me conviene. Voy a hacer una cosa. Vamos a montar los 200 hombres estos que podían. Hostia, más caballería. Esto me gusta. Esto me gusta mucho. Esto me gusta mucho, tío. Mira, voy a jugar. Vamos a... Mira, que hostia. Caballería pesada, ¿eh? Es muy buena caballería pesada. Pero bueno, creo que necesitamos sí o sí piqueros. Tenemos, ¿no? Creo que necesitamos piqueros sí o sí. Porque la gente suele tener mucho caballo, mucho camello. Piquero nos puede venir muy bien. Venga, va. Me voy a jugar el dinero. Lo siento mucho. Creo que hay que arriesgar algo ya. Y vamos a arriesgar... Las tropas, ¿no? Vamos a hacer un poco más de infantería. Voy a poner... Voy a sumar 100 caballos más. Vamos a poner piqueros. Por lo menos... A ver cuántos puedo poner. Voy a poner uno más, ¿no? Incluso otro, ¿no? No, no vamos a quedar así. Y ponemos ya el ejército en 1800 hombres, ¿eh? Me estoy gastando el dinero, pero creo que va a rentar. Creo que nos va a rentar. A mi señor. Descubrí una verdad terrible sobre el alcalde Fruella. ¿Quién es este? Aunque lamento tener que informaros de esto, debo contaros de que esta persona está ocultando unos secretos muy alarmantes. Pues vamos a verlo, ¿no? ¿Qué le pasa al colega ese? Ha descubierto el secreto de amante. Este tiene un amante. A ver. A ver quién es su amante y tal. Así lo descubrimos. El fantasma en casa. Bueno, esto... Básicamente me da... Esto es un evento de estos random. No me interesa. Amante. ¿Amante de quién? A ver. Madre mía. Es amante de Eulfrida. Dios santo. Lo puedo meter en la cárcel, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero el adulterio en la Edad Media era un pecado. Por lo tanto, lo podías encarcelar por tener ese pecado. Pero es un acto de tiranía. No lo voy a encarcelar, ¿vale? Creo que lo tengo que exponer... Espérate. Para encarcelarlo, tengo que exponer el secreto. ¿Vale? Y ahora creo que sí. Ahora que sabe todo el mundo que es un fornicador, creo que lo puedo meter en la cárcel. ¿O no? ¿O me equivoco? No, me equivoco. Vale, pues entonces nada. Lo dejamos así. Que le den por culo. Y de hecho, mira. No hace falta ni que lo meta en la cárcel. Esto lo puedo echar. Lo puedo dejar en la calle en un momento. Mira. Amigo. Ya está en la calle. Oye. Yo no quiero aquí pecadores en mi gobierno. A tomar por culo. Vale. Aquí me dice que tengo ventaja... Hostia. 1.900 hombres, ¿eh? Tengo ventaja sobre el de Ceuta. Tengo ventaja sobre el de Ceuta. Pero el de Ceuta, volvemos a lo mismo. No me interesa porque este hombre está al lado. Y como diga de declararme la guerra, voy a sufrir. No me interesa. Vale. Otra cosa. Creo que esto me indica que esto ha terminado. ¿Puede ser? Vale. Le quedan seis meses todavía. Le quedan seis meses. En cuanto esto termine, puedo meter el control aquí y aumentar más las levas, ¿eh? Vale. Vamos a pasar un poco de tiempo. Y yo creo que el objetivo va a ser granada, ¿eh? El problema es que no tengo dinero para mercenario. Ese es el problema. Pero bueno. Ya llegará el momento que tengamos, ¿eh? Don. Vale. Vamos a ir aumentando esto. A lo mejor termino esta rama ya. De momento no hay prisa. Una conversación sospechosa. Estaba dando un paseo por los jardines de mi castillo cuando la brisa me trajo voces de Sakira y Zajida. Dios santo, vaya nombre. Sakira, tu cortesana y mi cortesana. Ambos cortesanos estaban hablando en un lugar cercano, algo escondido. Mirando de vez en cuando para que asegurarse de que nadie lo escuchaba. Aunque me costó entender la mayoría de las palabras desde la distancia, esta conversación estaba relacionada con el alcalde Velasco. Debo avisar a Velasco. No, me fío de estas dos muchachas. Básicamente porque... Porque sos mi cortesana y el alcalde Velasco este lo puedo echar a tomar por culo en un momento. Vale. Vamos a intentar descubrir lo que ocultan. Y gano temor. El temor viene bien para que se me rebelen menos. Avísale, no. No lo voy a avisar porque este hombre no me cae bien. No voy a engañar, no me cae bien. Y en cuanto pueda lo he hecho a tomar por culo. Lo mando a la mierda. Y prefiero que me caigan mejor mis cortesanas. Mis cortesanas sí que me interesa que me caigan bien. Entonces vamos a hacer esto. Yo creo que es la mejor opción. Una conversación sospechosa. Cuesta un poco saltar la lengua de los prisioneros, pero mi carcelero es hombre paciente. Tras muchas horas de interrogatorio, los dos compiladores están listos para confesar un secreto. Esta buena denominación era costumbre desagradable para el alcalde de Velasco que no conocía. Descubre un secreto de brujería. ¡Es un brujo! Tenemos al Real Witcher aquí. Lleras de Rivia. ¡Es un brujo! ¿Dónde está? ¿Dónde está el alcalde ese? Tenemos el primer brujo de aquí. Vasallo. Aquí tenemos al brujo. Lo siento, amigo, pero lo puedo encarcerar. No me deja encarcerar a nadie. Vaya faena. Lo vamos a chantajear. A la hoguera, ¿no? ¿Lo metemos a la hoguera o qué? Este tiene que arder. Así lo puedo matar o algo. Pero bueno, de momento... Me ha bajado el ejército ahora. La murada de Tanas. ¡Hostia! Este es un evento... Este es un evento importante. La delegación de Tanas... Tanas, ¿dónde está? Esa es la pregunta. ¿Dónde está Tanas? Tanas es aquí. Tanas es esto. Me da igual esta tierra. No te voy a engañar. La ciudad de Tanas sale lentamente de mis aposentos. Privadoff con el fin de mostrar la larga reunión. Los peticionarios solicitan dinero para reparar las murallas. Que se están desmoronando. Y han invocado mi deber señalar para ayudarlos. Tamborillero. Con los dedos sobre la mesa mientras pienso si le envío dinero o no. Las fortificaciones buenas son tremendamente caras. A ver. ¿Puedo gastarme 50 pavos en reparar la muralla? Cosa que no lo voy a hacer. Me da fortaleza y opinión. Me da igual. ¿Puedo jugármela a los dados? Que seguramente me va a salir esto. O sea, peores murallas y ganas experiencia marcial. O mi dinero es para mí. Gano 50 pavos y esta gente se queda sin muralla. Me estás diciendo. A ver. Vamos a ponernos en tesitura. Me estás diciendo de ganar 50 pavos. Que me puede ayudar para un ejército. A cambio de una muralla de una mierda de pueblo de África. Yo creo que está claro, ¿no? Leen por culo a las murallas y me quedo la pasta, ¿no? Mi dinero es para mí. Yo creo que es lo más lógico. Porque él sabe que en asedio no tenemos nada que hacer. Sin embargo, ese dinero, si lo incorporamos al ejército, sí que tenemos más posibilidad de rentarlo. Yo creo que es la mejor. Yo creo que es la mejor, ¿eh? Yo creo que es la mejor opción.